Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti la de más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente y entrecarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo tiene tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso de su piel a pie Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Entregarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como un miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz Cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo tiene tus besos Ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Esa locura que me tortura porque te llevo muy dentro Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay, amor, ay, amor Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda